Música Es usted o nadie o yo La vi perreando y todo se jodió, sí Te imagino haciendo cosas indebidas Abraza a boquita y pida Que si él no te trata bien, mami, aquí estoy yo Todo lo que él hizo hace mal, le dolió Pero a mí no me importa lo que el pirobo diga Ese bobo no juega en mi liga, yeah Es usted o nadie o yo La vi perreando y todo se jodió, sí Te imagino haciendo cosas indebidas Abraza a boquita y pida Que si él no te trata bien, mami, aquí estoy yo Todo lo que él hizo hace mal, le dolió Pero a mí no me importa lo que el pirobo diga Ese bobo no juega en mi liga, yeah Clarita es buena pero eres mala, tú estás pa' mí, no pa' sus vainas raras Tengo ganas de verte cara a cara, él es Maxi López, tú mi guandana No hay más, suéltate el pelo que estas noches pa' perrear hasta llegar al suelo Tú no tienes que hacer mucho pa' quemar de los anzuelos, dale, yo te espero Bajo tu casa, mami, te paso a buscar con el cupla Eres tú nadie, no tienes quien te supla Tú y yo en la cama, mami, no hay mejor dupla Te tengo un regalo aunque hoy no cumpla, yeah My, hablemos solo que aquí hay mucho ruido y conozco un sitio para conversar Por ti vendo mi cadena si tú eres el único bien que quiero conservar Hablemos solo que aquí hay mucho ruido y conozco un sitio para conversar Te vi bailando en la disco y esos movimientos se salen de lo conceptual Eso, 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 eso te o nadie o yo La vi perreando y todo se jodió, sí Te imagino haciendo cosas indebidas Abraza boquita y pida que si él no te trata bien, mami, aquí estoy yo Todo lo que él hizo, ese mal le dolió, pero a mí no me importa lo que él piraba diga Ese bobo no juega mi liga, yeah Eso, 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 eso te o nadie o yo Te imagino haciendo cosas indebidas Abraza boquita y pida que si él no te trata bien, mami, aquí estoy yo Todo lo que él hizo, ese mal le dolió, pero a mí no me importa lo que él piraba diga Ese bobo no juega mi liga Suscríbete al canal